Santa Posta San Bartolomé Que diste tu vida Hasta el martirio Patrono eres de nuestra comunidad Gracias te damos Por tu protección San Bartolomé Aposón de Jesús Tu vida entera Un signo de Jesús San Bartolomé Aposón de Jesús Tu vida entera Un signo de Jesús Felipe se encontró con Netanel Y le invitó a seguir al Señor Hemos encontrado a creer de quien escribió hoy sesen en el libro de la ley San Bartolomé San Bartolomé Aposón de Jesús Tu vida entera Un signo de Jesús San Bartolomé Aposón de Jesús Tu vida entera Un signo de Jesús Un signo de Jesús San Bartolomé San Bartolomé Aposón de Jesús Aposón de Jesús Tu vida entera Un signo de Jesús San Bartolomé Aposón de Jesús Aposón de Jesús